Venga, pa' que lo vea. Es un clan, es un clan. Tienes que ir pa' mi nombre y lo dice, y lo dice. De verdad, de verdad ustedes se van a poner a ver esa mierda. A esa mierda de Polanco. Vaya con Dios. ¿A ti no te gustan las pelotas? Yo no soy pelotero, pero me gustan las pelotas. No, no me gusta el juego de pelotas. Oye, oye, tú le dices mal, seguro, ¿no? Tú no tienes que entrar a YouTube, obligado. Ya lo estoy viendo, ya. Bueno, hermano, si no están ahí Ramírez, esa gente está al carajo. Oye, oye, ¿cómo se llama el equipo de este Tigre? Dice, ¿qué es lo que? 809. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Tienes que esperar. Tienes que esperar. ¿Eh? 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 ¿En qué tú estás? Yo a UGA NB ahora. Ya. Este voy a chequear ahora aquí. Ya tengo el... tengo 85 ya mi francotirador. ¡Esta es colección! Yo estoy con mi playmaker ahora. Yo estoy ya aprendiendo a usarlo, loco. No sé usarlo muy bien. ¿Vos? No, porque esto parece un chachubre. Tirando de tres con esa mierda. No, no, él tira de tres metes. No, 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 vos... ¿Cuál tiro tú tienes? El de yo, el tan compadre. El mío, yo me voy a darle rapidísimo esa mierda. Mira, Boris. Dímelo. ¿Estás en la posada aquí? Sí, joder, posada está ahí. ¿Estás en la posada? Pero parece, Polanco, que eso es como por misiones. Si tú ganas la primera misión... Sí, eso es por misiones. Oye, pero hay un evento en mi parque. ¿Cómo es? Que si te pones una misión. Y tú ganas una misión... Hay un evento en mi parque. Oye, chucho. Y tú la completas, la primera fase te la ganas una de posada. No, oye, yo estoy aquí, mira, tengo... Yo estoy haciendo el de Jaime Ramirez, que es de Miami. Ya, loco, para que te calles. Ajá, para que me den. ¿Qué pasa con los 22, loco? Mira. Andy, baja el micrófono, loco. Diablo, ¿sabes qué? Es la pregunta. Pero es 88. 88, pero está duro. Los juegos, ¿verdad? Tú sabes que sale uno de 60, uno de 70 y otro de 100, ¿verdad? Ajá. ¿Y todos los juegos traen lo mismo? No. Lo único que está en la diferencia son los paquetes y eso, ¿verdad? Exacto. Pero los personajes, ¿sabes los mismos personajes? Eso depende. Mira, está Grinky ahí. Porque mira. Mira, mira. Vamos a ponerte en la NBA. Está en la NBA normal. Está en la leyenda. Y hay otra ahí que yo creo que se llama como Bonly, algo así. En la leyenda, tú sabes que te dan más cosas que en la Bonly no te lo van a dar. Y en la Bonly te van a dar cosas que en la regular, que comprándote el CD normal, no te van a dar. Es así. Tanto. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Exacto. Un ejemplo. En el Mortal Kombat, tú sabes. Si tú te compras el... Un ejemplo. El que cuesta 80. Te va a traer dos personajes. Eh... Tú sabes de los DLC. Ah. Y si tú te compras el normal... ¿Qué tú quieres ver del Quick Game? Entra... Busca todos los Yankees que hay. No, los Yankees... Por eso que cuesta así. Los Yankees de este año. 70 trae entonces lo mismo que el de 100. Y no hay viejo. No. 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 El de 100 trae cosas que el de 70 no lo tiene. No. Porque el último asesinato es el... La de... La de... La de... La de... La de... Solamente esto... Mira. Los... Los jersey que solamente que te pueden dar de... Noventa el trece, diablo, el trece. Y si tu le das a L1, a R1, ¿no se cambia? El colobio, el colobio. No. No, no se cambia, ¿no? Un colombiano. ¿Sabes qué? Averigúanme eso de la MLB, ¿cuáles son las diferencias? Okidoki. Eso es lo nuevo, mira, es el Retro Mode. Es el nuevo. No sé si trae el mismo King Griff y todavía trae a King Griff o qué carajo es. No entiendo eso. Dale ahí a ver. ¿Cuál? ¿Cuál es que tú quieres ver? ¿La MLB es qué? Ah, Retro Mode. Eso es como estilo computadora. ¿Te recuerdas de antes como estilo computadora? ¿Cómo jugabas antes? Mira, aquí hay tres. Lo mismo equipo. El de Luz, Edition y MVP de Luz. No, de antes no. De ahora, de ahora. Yo te puse el MLB de Show, es regular. Es con el mismo equipo de aquí. No, no, ahí no. Ok, mira. El de 50 nada más trae el juego full. El de 60. Nada más trae el juego full. El de 70 trae a un 5000 staff. No sé qué es eso. 10 Standard Pack. Gold Season Star Pack. 1 Sports Zone Pack. Y 31 PS full tema. Que es el MVP Edition. Exacto. El MVP Edition. Y el otro, el de 100, el de Luz Edition. El de Luz Edition. El deluz edition. El de Luz Edition. Trae 11000 staffs. 20 Standard Pack. Diamond Season Star Pack. Digital Deluz Pack. Gold Season Star Pack. 1 Sponsor Pack. Y 31 temas de la Playstation. y ninguno dice que tiene King Griffey, parece que King Griffey si tu compras el juego lo tienes porque el esta deportada, porque el esta deportada el valor de... es que dama trae paquetes, los paquetes cuando tu compras este tipo de... tarpa de jugadores por eso no vale mas oh mira mira Sandy tu estas aqui todavia Sandy la 17 habia la 17 que valia el nico entiendelo, voy a jugar a un juego, mira que heavy que heavy se ve, yo juego online el juego online pero me van a decir que el de 100 tenia personaje exclusivo mira que heavy se ve, oye mira que heavy se ve a la venta esta gente ajá ya para que yo quiero teme, para que yo quiero paquetes el diablo jajajajaj jajajaj 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 jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajajajaj ¿Eh? ¿Qué fue ahora? ¡No me hagas mi cabeza! ¡Uh! ¡Grabajo! ¡Grabajo! ¿Qué? ¡Uh! 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 ¿Cuál? A la Rodríguez. A la Rodríguez. A la Rodríguez. ¡Por eso! ¡Baseball! ¡Es el show! ¡Y se viene a tu camino a la próxima! ¡Estando en la Rodríguez, Jacobi Ellsbury! ¡Estamos listos para el baseball! ¡No! ¿Y cómo? ¡Si no está jugando! ¡Ese es mi equipo! ¡Ese es mi equipo! ¡Ese es mi equipo! ¡Me tiene que coger! ¡Ustedes lo tienen que buscar y comprarlo! ¡Matt! ¿Has visto a ese cara? ¡Agrade'mil y toda la gente! ¡¿Qué tienes que hacer contra el hielo? ¡No, creo que tienes que atacarte! ¡Oh, o, o... ¡O, o, o, o...! ¡No! ¡Tú tienes que hacer misión y te lo dan! ¡Y esas misiónes son durísimas luego! ¡Aoy! Sí, desbloqueaste el mundo No, normal Pero tú tienes que entrar en My Team Y hacerlo con tu equipo ¿Y por dónde tú lo estás viendo? ¿Ahora qué va a comenzar? Oh, ok Vengo ahora, mi gente, déjame preparar mi juego Tienes que ver la línea aquí, loco La línea que se ve en Heavy aquí No como en el 2016 Pues ya, porque ese es un año más avanzado Y quien no sabe mejor Ya, cuál es la diferencia Oye, qué payaso esto No, payaso, no ¿Por qué tú estás ahora? Porque tienes la 2017 lavando Y que, oh, mira qué bacano No sé, voy a buscar la 16 Cuando tú no tienes la 17 ¿Cuál es la que tú jugabas? No, pero se ve la diferencia, loco Tú ves la diferencia ¿Qué diferencia del diablo? Yo no soy el body, mamá, coge No, pero a este le das mal No, no me da el mal Me da mal No, no me da el mal Yo creo que lo comí del marame como mami Lo jugo ahora Y jugando defensa, los jugadores se llaman un ching mejor No, no es la que, ahora yo no he visto, yo he jugado como cuatro juegas en line, no es la que ya no La gente yéndose, la guiaba un ching, si Si, me va bateando a lo que yo odio Pues ya arreglaron eso este año Eso si, es mejor que la 16 Esta No compre esa porquería loco, no la compre Yo la borre esa vaina, es una porquería Esa no la compre no Ven y mamete Toto, 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 yo sé que te gusta Toto, 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 Toto Pero, eh, loco, los mapas son chiquitos, los carros son los mismos carros, no me jodan a mí, no ¿Tú sabes cuál es el mejor? ¿Tú sabes cuál es el mejor? Midnight, no sé, ¿cómo que se llama este? The Crew The Crew The Crew The Crew The Crew esta lo que pasa que el rompeton no tanto no 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 como blanco 3 si es lo que va a picarlo con miel de edición se marcó para 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 como la misma mierda de todos los años la misma misiones y son poquitas misiones el 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 y flota maldito pinche loco si, esa parada pique derecha pique derecha pique ok pique esta parada si pique este pique Yo compre el 2K de 100 Si yo juego con my two, yo tengo eso Yo tengo a Kobe Bryant 99 y a Michael Jordan 99, para siempre Y Kobe Bryant 99, tengo Camilo Anthony Tengo, tengo al de San Antonio No, no, el otro, el otro No, 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 Leron, Leron, Le León Algo así que se llama De una vez me lo dieron King Jeffrey viene en el paquete antes de 60 Si Con Seattle, él viene con Seattle Cuando tú juegas con, si tú coges Seattle, él está en Seattle El único jugador No, no, el único jugador No, no, no se puede jugar con los equipos de antes Solamente Seattle tiene a él, a King Jeffrey Jr. porque él es el dueño del juego Swing and a miss That retires the side And that will do it But a run scores in the inning And that'll have to be good enough As this solo home run Knocks things up Bottom of the fourth coming up All even at one apiece Back with Harold Reynolds and Dan Felizak Matt Vaskirjan And leading off the inning The big right-handed slugger Giancarlo Stanton Kill, kill, cry Yereto Gyrestal It's Gyrestal Gerextal Gyrestal How to start a bout Where are you going to play Here's Ben Zobris now Comes into this at bat 0-1 in the ballgame Look over from Sabathia Here is the pitch On the ground to the left side Globbed by Hedlund Here's Castro for one On to first and it's a double play The second they've hit into in these first four innings And there are two away now Digging in to try it again Ken Griffey Jr. One for one after a single his first time up Ground ball sent back up the middle And a base hit there as Junior's aboard So that at bat extends the inning for Miguel Cabrera And he'll scramble back to first safely Now batting Third baseman Miguel Cabrera And he'll step off the rubber and go to first Runner back safely Oh Miguel Cabrera vamos vamos A lo tuyo Sacado coño para profundo En 2003 2003 Tu lo compras Tu lo compras Tu lo puedes comprar Hay alguno que tu compras Y alguno tu no puedes comprarlo No 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 Yo digo Porque ese con carta Es igual que el My Team Tu compras esa carta De otro jugador De otro jugador Que la esta vendiendo Tu no entiendes Si Si no me gusta tu jugador Lo vendo Y me compro otro Ajá Otra gente lo compra Este jugador Este jugador que es My Team También Igualito Que tu puedes comprar Tu jugador Lo unico que tu va a gastar Tu coins Que? 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 ¿Qué? Yo no sé Se le fue la luz ayer Si no, si no ha apagado la luz Ok, ahí se le fue ahí La única vez si se va la luz aquí Fuego o no ha apagado la luz Lo único y ya Por fuego O si no ha apagado la luz Si no ha apagado Por fuego Ellos te lo pagan obligado Porque no hagan más incendios Así te lo ha apagado A mí no Nunca O si no ha apagado la luz O si no ha apagado la luz Venga, por el de loco Tu si jode loco Tu si jode El de loco ¿Qué? El de loco 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 Lo que sucede Es solo un hater y eso termina el inicio entonces, en la acción Jacob deGrom, va a comenzar en la mitad de la final 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 un poco de acción en el bullpen y un par de right handers comenzando a cerrar ¡Muy bien! y el throw de balance se golpea a la primera y es un jugador difícil y aquí es Charlie Blackman 1 2 2 1 3 1 2 1 3 1 7 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo le dije que tiré para segundo y funciona para primera quality Y tu jugaste con el no 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 que yo yo estoy respondiendo aquí en el baile a mí me están tirando a mí no tú sabes que cuando tú haces el vaina es broca comentario mira qué porquería lo que yo odio este abril abril si es malo lo que de chicago en primera base lo voy a cambiar lo voy a cambiar yo voy a poner hayley ramirez de primera el de primera en boston voy a poner el de boston y voy a poner cuando está en miami mira quién está hablando de haitiano los haters que están hablando aquí los haters esos haters que están hablando ahí el gran es más fácil pero eso no significa mucho si no tienes control de excelente, pero lo que hace, y realmente ha visto a ese puto ¡Ponjao, coño! Ahí viene Ahora la pinta a Ellsbury A la primera base Y va a dar a dos Y va a dar a dos Aquí está Starlin Castro Y van a dar a sus finales Cuatro outs aquí Dan El diablo, que malditos balos me dieron Oh, la agarré Lo agarré, lo agarré Mierda, la mejor jugada que yo he visto en mi vida Dios, loco, él brincó Mal Loco, tú tienes que ver Porque tú no ves por aquí, por el baile No, loco, diablo, loco El campeón El campeón El mejor le evoca Ay, ay, ay Jejeje 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 Como que tú, que lo que tú viste No, loco Cristian Yelech Es gonna grab a bat here As he looks to try to set the table In the bottom of the eighth As they look for some insurance Cristian Yelech Squared that one up Just a little late Tani, ¿cuántos juegos tú sacas de la... eh... Pequina de pasta La asistencia The wind-up and the 0-1 ¿En cuántos juegos te sacas de la... In the hole 0-2 now No, for that slider right there That's what makes him tough against the left-hander That pitch is almost impossible to head to Ya, pero es el medio, loco Dice que good swing Tú eres el peor de los... Tú eres el peor de los 2K Y hay un muy bien above the zone Para el ball High fastball right there Con el 2-stripe down ¿Sabes lo que podría hacer? Siguiendo el siguiente pitch Puede ser ese hard slider Down and away Algo se rompó Y el throw por Castro Se toma el primer giro 5-7 5-7 Riding in once again Charlie Blackman He flew out to his last at-bat Muy bien Con el ropeto vello Ay no, ropeto vello ante la asistencia Reaches for one out of the zone For strike one Y tú no te vas a hacer Asistencia, Asistencia, también Y ese slider got rid to him Son por el tigre, coño Y como resultado Tiene un híbrido swing en el... No, no se ve igual Tiene que ir de vuelta al lado I don't know who set up the other He swung through the first one Did a lot good Adam came back after slider Yuna, cuando tú sabes ropeto vello De ver 4-7 Si todavía no tenía la imagen Tú tienes que seguir haciendo map Into the box Starlin Castro Y el swing de él Yields a foul pop Out of play to the right Y yo también lo tengo Yo tengo desde 2014 Desde que salió play ¡Oh! Yields a foulicé Ya yo me voy este es el ultimo enemigo yo voy para allá yo voy a traer el small forward put in the game put in the game it's a ball and a strike ready with the 1-1 pitch way out in front con Kertuva? hay que hablar, con Kertuva? ok, yo vuelco a dichar Churu wow, wow y para que tanto fuiste marico es el que me esta escribiendo es el que me esta escribiendo ahi here's Dede Gregorius Dede 3 with a couple of strikeouts for him to this point in the ball game late that time for a strike this is gonna be interesting at bat I think he has to be pitching for a strikeout here we'll see what kind of sequence he uses well that was an awful light swing on a curveball one or two things he either didn't pick it up or he was sitting curveball and had his mind made up that he was gonna swing and the break broke before he expected so he racks up the swinging strikeout on the breaking ball many of the Yankees are going to win with Matt Holloway there you know in this situation you almost have to pitch like there's no one on base that run really doesn't meet anything with the lead they've got the hitter is the guy from this game on tip a knee-high sinker tough pitch strike one now a ball pulled hard but he's fouled off to the left that's so good who's more than a ball and he's playing and that's threw into right field for base hit AAAAAW SHOOK no no and he's playing yet he's playing ¡Vamos! No, 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 si hay que ir con el playmaker, yo lo tiro Ah, pero ya es tan completo, ¿qué pasa? Ah, verdad, ¿qué pasa? ¿Qué? No me digas que yo lo borré, sin querer Ay, 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 yo creo que sí Diablo, sí, lo borré, no, no, así, no El tipo era el mejor amigo tuyo, mate Tu borras el tipo por? No, 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 cuando tu borras el tuque no se borra el tipo Se borra el juego pero no, no lo que tu... No No, yo lo borra, yo lo borre, tu te has contado si yo lo borra yo La masata la van a tener que esperar ahora para que se rincale de nuevo Ya o Saque a acrobata junior ya Ya Ese es fácil Tu lo tienes? Si, pero tengo acrobata No, yo lo tengo en el otro Que mas? Ese es el cuadrazo, es fácil y sacarlo Esta bien Esta bien, ya Como que vas a una bandeja y hacerle otra vez y tirarla asi Es acrobata mani Si El chico no ayuda Hay que comer un paloma Si, yo dije que si Bien, como te voy a borrar ese juego Hey Hey Give me a hug No 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 De mi, de la mía? Si, 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 la tuya. Ya, acrobate y cual el otro? Posterizer. Ya. O sea, te falta el de donkear encima a la gente? Que lo tengo, posterizer. Y el de, cual el otro? El de, el que me ayuda, el que está arriba de la gente penetrando. Porque si un agente está abajo, yo lo puedo donkear arriba. El otro no es como que me ayuda más a ayudar. Que lo hace? Y el de cuando uno le roba la bola, que este de un bus. El one man fast break. La gente viene. Yo lo voy a sacar como yo saque con el grande mío, el mejor. Haciendo ali, ¿no, verdad?